Iguanero de Mazatán reactivó su dominio en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Zona Chiapas que luego de un breve receso por el Día de Muertos, volvió a las acciones con la jornada 7 efectuada el pasado fin de semana. Las iguaneras esta vez golearon 5-1 en casa al equipo de Suchiate FC, resultado que les permite ser además el único cuadro con récord perfecto de 7 victorias y 0 derrotas, con una cosecha de 21 puntos que las mantiene de líderes. Por su parte, la escuadra de ALZ aprovechó esta jornada para golear también a la Academia Santos Tuxtla por marcador de 8-0, resultado que les permite llegar a 5 triunfos a cambio de 2 derrotas, colocándose en la tercera posición de la Tala General con 15 unidades. Otro equipo que goleó en esta fecha fue el Santa Fe Morber, que le propinó un contundente 7-0 a proyectos con Mitán para sumar 4 triunfos, un empate y 3 derrotas con 3 unidades que los ubican en la quinta posición de la tabla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La última bandera a cuadros de la ronda 1 de la Copa Zeto Corsa, donde se definirá al primer ganador de la temporada, se corre este jueves 12 de noviembre con monoplazas tipo Ferrari en la icónica pista de Muguelo, Italia. La lucha por el título de ganador de la ronda 1 tiene al menos a 4 contendientes, siendo los más directos Juan Antonio Reyes de Dynamic Motorsports y Diego Villalobos de Security Speed, pues el primero suma 144 puntos y el segundo 142. No obstante, en carrera por realizar un rebás inesperado, también se encuentran Alfredo Puente de Courier Racing y Emilio Roqueñi de Sparland Racing Team con 122 y 110 puntos respectivamente. Para esta quinta fecha se pronostica una épica pelea de velocidad, pues los autos en los que esta vez competirán los pilotos de simuladores serán ni más ni menos que en los icónicos monoplazas Ferrari de 2004, que hicieran famoso al ya de por sí inmortal piloto alemán y multicampeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher. Finalmente, vale la pena recordar que, como ya es costumbre, la carrera podrá ser seguida en vivo a través de la página de Facebook del superóbalo Chiapas a partir de las 8 de la noche. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sustancia X, hilvanó su tercera victoria consecutiva en el arranque del torneo 8 para todos de la Liga Uniflac, lo que le permite ocupar el liderato general de la competencia. En acciones correspondientes a la jornada 3, los integrantes de Sustancia X dieron una nueva muestra de su poderío, venciendo esta vez por paliza de 42 a 8 a los jefes. Con este resultado, los alquimistas marchan con récord de 3-0, mientras que los de la tribu se mantienen en el fondo de la clasificación con marca de 0-3. De igual forma, la escuadra de Jornu Boneless Flag también sumó su tercera victoria de la temporada, tras superar 35-2 a Mean Machine. Con esta victoria, la escuadra de Jornu es sublíder de la competencia con récord de 3-0, mientras que la Máquina del Mal es cuarto de la clasificación con récord de 1-2. Por otra parte, la directiva del campeonato dio a conocer el reporte estadístico individual tras las primeras tres jornadas, donde Fidel Chávez marcha como líder de pases de anotación con un total de 10, y en el departamento de Jornu es Francisco Rodríguez, con un total de 6. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La jornada de captación de talentos deportivos que realizó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, el fin de semana pasado, dejó buen sabor de boca, especialmente para la disciplina de buceo a pulmón, mejor conocido como apnea. Juan José Jiménez, entrenador en jefe del equipo universitario, comentó para Cuarto Poder lo importante que fue realizar este tipo de certamen. De 20 atletas que se presentaron, 40 han sido considerados por el entrenador del equipo unicachense para que de manera inmediata comiencen con los entrenamientos, mientras que los restantes serán llevados poco a poco, esperando que el siguiente año estén aptos para el equipo. Las pruebas que se realizaron en los trabajos fueron la inmersión en la alberca, mostrar destreza en el nado y aventarse desde el trampolín de 3 metros, siendo esta la prueba de valor. Ahora mismo, el equipo de apnea de la UNICACH cuenta con 25 seleccionados, de los cuales 10 pertenecen a los grupos A y B, quienes ven mayor participación en diversos certámenes, y el C, con 15, los prospectos a futuro. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Uno de los certámenes más esperados del ciclismo chiapaneco se efectuará el próximo domingo 15 de noviembre el Campeonato Estatal Infantil MTB, que se realizará en Tuxtra Gutiérrez en las nuevas instalaciones del Parque Yashalum, el cual debió estrenarse en agosto pasado dentro del calendario anual de dicha competencia. El inicio de las actividades está previsto para las 9 de la mañana. A diferencia de otras competencias, en esta ocasión y debido a la pandemia de COVID-19, las salidas por categorías estarán siendo programadas, evitando con ello la aglomeración en espacios reducidos. El domingo serán cuatro las categorías que estarán disputando el título de campeones, y tres más recorrerán la nueva pista, pero a manera de promoción. En el tema de la premiación, el comité organizador anunció que el campeón estatal recibirá la playera que lo acredite como tal, mientras que del primero al quinto lugar serán acreedores de una medalla especial. Para los promocionales, se entregará regalo especial a los primeros tres sitios. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Un nuevo resultado positivo obtuvo Ingrid Santos Barrios, atleta chiapaneca que participó durante dos días en los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2020. Este miércoles disputó la prueba de los 800 metros, misma que ganó por segundo año consecutivo, erigiéndose como la bicampeona a nivel nacional. El martes, la también entrenadora de la Escuela Municipal de Atletismo en Tuxtla Gutiérrez, consiguió la primera posición en los 1.600 metros y un día después en los 800. Ahora se encuentra a la espera de la invitación oficial para formar parte del equipo mexicano que verá actividad en el Mundial de la Especialidad que se realizará en 2021 en Italia. Santos Barrios explicó que la realización del Mundial italiano dependerá en gran medida de lo que ocurra con la pandemia, suceso que, incluso antes de insistir a Morelos, le impidió viajar al extranjero y ser parte de un evento de preparación. Su regreso a Tuxtla Gutiérrez será en los siguientes días y ya en la capital chiapaneca se tomará unos días de descanso para luego comenzar su preparación rumbo al país de la bota y buscar ubicarse entre las primeras posiciones a nivel mundial. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.